Buenos días amigos, ¿qué tal? Soy Corzano26 y por fin llegó el día. Atrás dejamos la operación que hemos tenido de la nariz, hoy justamente hace un mes que nos operamos y hoy vamos a hacer un test muy importante para mí, puesto que nunca he corrido desde entonces, desde el 24 de Arbirno Corro, casi dos meses sin correr, y hoy vamos a hacer un test de 5 kilómetros, evidentemente, ritmo 6 y pico, 6 y pico alto, básicamente trotar, aquí estamos con el Gran Moca, haciendo sus necesidades, para ver cómo estamos, cómo nos encontramos, porque esta tarde ya mismo, esta tarde a las 8 de la tarde tenemos una carrera urbana aquí en Algeciras, un 7K, y vamos a ver cómo estamos, el objetivo es terminar la carrera, si podemos correrla bien, si no podemos, pues nada, pues no correremos, pero vamos, el tema es que vamos a hacer un 5K, espero que me acompañéis en este entreno y en este vídeo, después de tanto tiempo sin hacer vídeos, que está un poco parado, es que tengo un lío gordo con el tema de la operación, recuperación, ya tenemos la alta médica, la doctora nos ha dicho que todavía para correr así, implantar, y forzar mucho, unos dos meses son, llevamos un mes, nosotros vamos a correr suavito, vamos a trotar, vamos a intentar sentir que se siente al trotar, 5K, o sea que, a ver cómo sale, espero que me acompañe en este vídeo, y a ver luego las sensaciones, o sea que, comenzamos. Pues sigues amigos, así de asqueroso, 800 metros, y terminamos en treno, esto así, no sé a qué, abortamos en treno, sangramos, la presión, la calor, la vena, tengo ahora las venas más debilitadas en la nariz de este lado, y salgo, por lo tanto, abortamos en treno, y esta noche, no corremos el 7K, iremos a animar, pero no lo corremos, eso es lo que hay, o sea que, es la niña. Bueno amigos, como nada, vamos ya para casita, como habéis visto, 800 metros hemos hecho, y hemos empezado a sangrar, ahora he cortado un poquito, aquí en este, donde tengo los puntos y tal, pero claro, es que las calores, las venas las tengo más débiles, y a la mínima presión que haya, pues, empiezo a sangrar, antes de ayer, estando en la cama, me estalló la vena, y ahora como sangraba, la ligue, lo puse todo perdido, el sangre, y esto, nada más, las calores que hay y tal, el correr, tener la presión, y que más, no se puede, habrá que esperar, a que las venas esas se pongan más fuertes, pero, ahora mismo, no ponemos correr, porque corremos, ya habéis visto, me pongo a sangrar, o sea que, gracias a todos, y seguimos. ¡Gracias!